Hola mis amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast más, aquí episodio número 10, una cantante, tiktoker, instagramer, de todo un poquito, con Gany, estamos aquí en este podcast, de podcasteando porque en el ando se entiende a la gente, aunque estamos con abuelos porque hay que cuidar todo el live, así que Gany, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, yo soy super feliz y contenta de estar aquí compartiendo con ustedes en este nuevo espacio y pues, nada, lista para responder todas las preguntas que me quieran hacer. Y nos al paredón, como dicen, más adelante, ahora vamos a hablar, ya me sacaron, ya me sacaron la farándula, así que tranquila, tranquila. ¿Cómo inició toda tu carrera en redes sociales? Bueno, la verdad es algo que yo no estaba como que tan, tan al tanto de cómo poder iniciar, porque si bien es cierto, todos tenemos como que un, vamos a ponerle un prototipo de influencer que nos gusta o algo así, yo decía, ¿cómo hacen esas fotos para empezar? ¿Cómo sacan el tiempo para grabar los videos? ¿De dónde salen las ideas? Porque yo decía, chuta, es un trabajo como que, no creo que solo una persona pueda pensar tanto para llegar a tantas personas. Entonces, a medida que fui creciendo, que fui, que iba teniendo a mis, a mis estrellas, a mis influencers favoritos, además que también se pusieron un poco más de moda, en ese tiempo no existía TikTok, que ahora es una plataforma super grande y gracias a eso es que he llegado a muchas más personas. Comencé a aplicar para poder estudiar periodismo y poder tratar, de aprender más sobre este mundo. Entonces, tuve la experiencia de pasar por tres radios nacionales y la verdad es que me enseñó muchísimo a desenvolverme, a conocer personas del medio y pues a trabajar en mi imagen, principalmente eso porque es como que el click con las personas se identifican, etcétera, etcétera. Entonces, pero aún así no me iba bien. Y te cuento que aquí entre nos, en una de esas radios que también se transmitía por redes sociales, me decían, no, tú no eres tan conocida, necesitamos a alguien diferente, como que siempre me bajoneaba por ese, por ese lado, porque yo decía, ¿cómo? O sea, trato de hacer mi mejor esfuerzo, pero no es fácil, ¿cómo lo hago? Entonces, bueno, ya venía un tiempo bastante largo que mi mamá me decía, este, hazte un TikTok, ¿has visto ese TikTok? Dice, ay, bailan, cantan, hazte un TikTok, miren, mi mamá también, no es porque ya la vemos que se está tomando un seño. Entonces, este, yo le decía, no, mami, esas cosas, yo, o sea, intenté hacer un TikTok, o sea, bueno, tengo como tres cuentas de TikTok que no las puso, pero nunca funcionaba, entonces no les prestaba atención. Bueno, ¿y qué era lo que hacía? Hacía los lipsticks, este, me ponía a disque, a mover la cámara a diferentes ángulos, porque veía que en ese tiempo, cuando recién inició TikTok, se llamaba Musical.ly, entonces yo decía, bueno, vamos a probar, pero solo llegaba a dos visitas, solo llegaba a cero lives, entonces yo decía, bueno, estoy intentándolo, no funciona, ¿y qué pasó? Salí de ese, de ese estrés, laboral en ese tiempo en la radio, y traté de enfocarme en mí, ya. Fue un proceso difícil, porque fue como que a lo que salí, no es que fui algo mejor, sino que fui a hacer parte de una experiencia, a trabajar en una tienda de ropa, donde yo estaba detrás de un póngter doblando ropa. Entonces yo decía, esto no es para mí, y estaba doblando la ropa, así, y lo volvía en los, en los, en los stands, en los armadores, en las perchas, y yo decía, no, yo tengo que comenzar a hacer otra cosa, pero obviamente tenía que trabajar, porque siempre me ha gustado ser una persona independiente, y pues, tener un gustito, pues, ¿no? Entonces, no, trabajando ahí a malas, a remedios, pero tratando de enfocarme en qué era lo que podía hacer. Entonces, ¿qué pasó? Salí de ese trabajo, salí de esa tienda, y comencé a tener un tiempo como que sabático para mí, ya. Y comencé a hacer como que videitos cantando, covers, y veía que a las personas les venía gustando. Entonces, perdóname si me voy encontraba la forma de grabarlas. Entonces, fue un proceso como que de, de reconexión, de búsqueda, de, de ver dónde me meto, qué hago, qué persona me puede ayudar, qué no, porque en este, en este medio, uno tiene que buscárselas, como un pececito, así, ir, meterse y todo, eh, porque, porque es así, más aún si no cuentas con la suerte de, de ser apadrinado, de, de tener alguna palanquita por ahí, que eso hay en todos lados, o sea, no, no tengo por qué mentirlo de que, ay, no, se sorprende, no. Entonces, bueno, así fue, eh, conocí a personas que, eh, anteriormente habían pasado por, por, por mi, por mi formación de, de música, porque estuve en un curso vacacional, y, eh, para, por cosas de la vida, terminó siendo uno de mis profesores, el productor de una canción que acabo de lanzar ahora, y es uno de los mejores productores del Ecuador, ha trabajado con Pamela Cortés, con Mike, en la Niva de Tampur, con Chiri Nacho, o sea, detalle internacional. Entonces, me dijo, no, Gani, tú sabes, tú cuentas con mi apoyo, tienes mucho talento, vamos a probar y todo. Entonces, ¿qué pasó? Luego de eso grabé la canción, pero las tenía guardadas. Me daba mucho miedo sacarlas porque yo decía, todavía no tengo la audiencia que necesito. Entonces, nadie las va a escuchar. Ese era mi pensar, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Yo, entre idas, venidas, subidas y bajadas, aprendizajes, choques, llanto, enno, felicidad. Una de las personas que, como que más, en parte, le gustaba mucho lo que hacía, era a mi hermano, que, este, bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero él siempre ha sido como que, no, dale, Gani, tú puedes, ñaña, este, dale, me encanta como canta, saca las canciones, ni sé qué. Entonces, yo decía, lo tengo que hacer, lo tengo que hacer. Y bueno, hace poquito a poquito fui haciendo como que la bolita de canciones, grabándolas poquito a poco. También puedo decir que he contado con la suerte de que esas personas que conocí han puesto su granito de arena. Porque, ya te digo, o sea, soy una persona que poquito a poquito ha ido escalando y buscándose la misma carrera musical, no es que cuesta cinco centavos o cinco dólares, no. Hay que invertir. Entonces, pero estas personas, estas, estos, estas, estos cielitos, estos angelitos caídos del cielo fueron acordando poquito a poquito y bueno, fue como pude ir sacando las canciones con tres productores ya diferentes y no es que todo me ha salido gratis ni nada, pero, o sea, ha sido como que yo te ayudo en esto y tú me ayudas acá. Entonces, como que un pum, pum. Dando, dando. Un dando, dando. Entonces, así fue como comencé. Y bueno, hasta que llegó la época de popularidad en TikTok. Pandemia. La pandemia. Ya, resulta que comencé a hacer, a hacerle videos a mi hermano menor. Porque me decían, no, no, yo quiero ser youtuber, ayúdame, que no sé qué. Y como obviamente había estudiado periodismo, tenía conocimiento más o menos de que el diseño gráfico, de que esto, de que lo otro. Y también era parte de, como que hobby mío. Y yo dije, bueno, ok, vamos a hacerlo. Y comencé a hacerle videos. Y a la gente le comenzó a gustar mucho mi trabajo que me comenzaron a contratar. Entonces, yo dije, ok, si estoy trabajando en esto, a la gente le gusta, ¿por qué no lo aplico en mí? Y comencé a hacer videos en TikTok un poquito más elaborados. A la gente le comenzó a gustar. Principalmente comencé haciendo videos de como que resultados después de una sesión de fotos, cosas así. Pero nunca se me había ocurrido la gran idea de ponerme a cantar. O sea, estaba como que, el foco estaba ahí. Pero yo estaba como que desalumbrando un mesolito. O sea, me movía del centro. Entonces, no me había dado cuenta. A veces tenemos las cosas en nuestras narices y pasan por desapercibido. Pero bueno, entonces, como a los 3, 4 meses de hacer eso, yo decía, bueno, los videos están como que bien. A la gente le gusta y todo. Pero yo quería más. Entonces, mi mamá me decía, ¿puedo atalantar? Y yo, no. ¿Puedo atalantar? Hagan caso a su mamá. Hagan caso a su mamá siempre. Entonces, yo así como que, no, nadie me va a escuchar. Y ya la gente, ya me sigue en Instagram. Según yo. Las 100 personas me sigue en Instagram. Ya, ellos me van a apoyar, no sé. Entonces, es que resulta que un día, una chica me había escuchado en redes sociales, creo que por YouTube. Y me dijo, cántate la canción. Y yo la canté. Entonces, me acuerdo que subí una respuesta. Ya. Creo que era, ay Dios mío, de Karol G. Y comenzaron a hacer dúos, a usar mi audio y a decir que era la voz de ella, que dice qué. Entonces, dije, ¿qué está pasando? O sea, la gente se volvió loca con mi voz. Y después subí otra canción que para eso, Karol G. había lanzado la canción de Michota. Michota, ya. Entonces, esa fue la puerta que se me abrió en TikTok, porque ese video llegó a más de 7 millones de personas. Ya, creo que ya casi 8. Y todo el mundo comenzó, quién es Gany, a seguirme en las redes sociales, a pedirme canciones, a pedirme más información. O sea, dónde me podían encontrar. Si tenía música, si tenía esto, si tenía lo otro. Entonces, ahí fue como que todo, yo dije, to that. Es el momento de, y comencé a hacer canciones, comencé a hacer una sección que se llama Popcorns, que era lo que quiera, para que la gente, como usaba mis audios, me di cuenta que querían cantar conmigo. Entonces, yo cantaba una parte y dejaba que las personas cantaran. Entonces, espectacular. Y gracias a eso, tengo más de medio millón de followers en TikTok. ¡Wow! Sí, así no ha sido fácil y es un trabajo que hay que estar ahí, 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 pero ahí vamos. Hay que meterle ganas para reconstruir lo que el esfuerzo nos puede dar, ¿no? Sí. Pero, ¿quién es Gany? ¿Quién es esa chica que a pesar de tantos obstáculos, ha salido adelante, tiene una comunidad? ¿Pero quién es Gany? No te voy a preguntar la edad, tengo curiosidad, pero eso me hace la pregunta a la mujer, así que me... Yo, no tengo problema con la edad, por si acaso. Pero hasta ahora, me parece porque estoy comentando bien. No es por nada, yo hablo mucho, te pongo 25. Ya, ya soy al pito, así como que ya. ¡Ay! Le acertaste. ¿En serio? Tengo 25 años, sí. Este, la verdad es que, no sé, pienso que cuando las personas, abro paréntesis, ¿no? Cuando las personas se dedican a algo que les gusta, es como que se envejecen menos, no sé. Eso le pasa. Eso es pensar, ya. Eso le pasa. Eso es como que, no sé, o envejecen mejor, no lo sé. Bueno, envejece bonito. Exacto. Entonces, este, bueno, así. Ay, se me fue el ello. ¿Quién es Gany? Bueno, esa pregunta me la he hecho muchas veces, me la han hecho muchas veces. Y, pues, pienso yo que muchas personas ya se han dado cuenta de, porque Gany está catalogada como una chica que es soñadora. Y, tras esos sueños que simplemente a veces uno los ve como inalcanzables, trata de hacerlos realidad. Entonces, muchas personas, o sea, me lo han dicho y he tratado de llenar en sí ese concepto, porque me gusta ser un ejemplo para las demás personas que quieran hacer algo por sí mismos. O sea, no necesariamente en lo musical, sino en una profesión o algo que quieran hacer en cuestión personal. Entonces, más que nada es un ejemplo de motivación que sí, obviamente soy un ser humano como todos, porque me tengo errores y eso. Y eso, entonces, este, pero en parte trato de ser esa persona real a la que puedan escuchar, a la que puedan ver, puedan agarrar como ejemplo. Y a su vez puedan, como que identificarse y decir, mira, ¿sabes qué? A mí me pasó esto y, chévere, si ya lo hizo y yo, ¿por qué no? ¿Y por qué no? Entonces, y aquí no hay factor edad, no hay factor color, ni tamaño, ni nada, sino que trato de hacer algo súper general. Yo pensaba que muchos niños eran seguidores míos, pero me puse a ver ahora último hacer como que un recuento y las personas que más se identifican conmigo son personas a partir de 18 hasta los 27 años. Sí, entonces me quedé sorprendida porque yo dije, ok, a veces uno piensa, dice, estoy haciendo las cosas de esta manera y creo que estoy llegando de esta manera. Pero no, o sea, en parte me sorprendí y en parte eso es bueno porque no quería ser esa niña soñadora, esa niña de Disney, que solo la ven los niños, sino que quería llegar a personas, o sea, a grandes y que se den cuenta de que nunca es tarde. Entonces, eso es así. Wow. Lo fondo, lo fondo. Señora, ¿cómo es Gany? Gany. ¡Ah! ¡Ay! Gany es hermosa, Gany es muy especial, no porque sea mi hija. No, no es porque sea. No, no es porque es Gany. Gany llegó un momento muy especial de mi vida y ha hecho la vida de muchas personas especial también. Porque a mí ya lo ha causado futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que más te ha impulsado a hacer Gany? ¿Quién ha sido ese motorcito? Gany, aparte de mi mamá, mi hermano, mis ganas. Es como que, en parte, a veces es bueno ser un poquito caprichoso. Es bueno ser, todavía no termino, pero se pasa. Y la gente también, porque a veces nos damos cuenta, ya te digo, tenemos las cosas enfrente, pero no nos dan cuenta y a veces hay personas que están ahí atrás como que dale, dale, dale. Muchas veces no vamos a contar siempre con esa suerte de que todo el mundo está volviendo y haciendo barra, sino que tú mismo tienes que hacerlo. Pero ahí viene la parte de lo caprichosa, ya, como que se fusiona. Cuando me dicen meterlo en la cabeza, es muy difícil que me lo saquen, ya sabes, que deshaga esa idea. Y yo tengo que cumplirlo, tengo que hacerlo, no sé cómo, pero se va a dar. Entonces, gracias a esas ganas, a ese capricho, en buena manera, he conseguido lo que he querido. Y lo digo con orgullo porque me ha costado, pero no he logrado trabajar. Así, me ha costado. De todo este camino, en redes sociales, en la música, ¿cuál ha sido la experiencia más loca que te ha tocado hacer? En la más loca, en mi carrera musical, yo pienso que cada pasito que doy es como un choque de electricidad. Es como que nunca sé qué es lo que va a pasar. O sea, ahorita no tengo nadie, como ya saben, al futuro. Pero es como que cada cosa, para mí, es como que... Ya te digo, a veces tengo ideas locas. Y es como que trato de formarlas y hacer que este camino sea como que interesante, divertido. Y es como que en cada momento es como que pasa algo y es como que, ok, vamos a ver cómo lo solucionamos. O vamos a ver cómo, qué nos trae el resultado de esto. Entonces siempre estoy como que subiendo, bajando, subiendo, bajando, o sea, porque es una forma de aprender, es una forma, es un estilo de vida, una montaña busa, por así decirlo. Entonces, a una experiencia así loca, como que así, 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 así es cierta. Una vez fui a un concierto con Alex Bisuete, porque yo era la corista de este... Y resulta que todo el mundo se emocionó, muchas personas me reconocían porque yo ya había tenido shows anteriormente cerca de los lugares a donde íbamos. Y en ese entonces yo he cargado cabello rojo y extensiones rojas. Ya, cabellazo, así todo rojo. Y salimos del show y tuvimos que salir con policía y todo, que no sé qué. Y yo, ah, no, 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 no. Me cargamos así, o sea, tengo el video y eso fue súper loco. Pero fue como que yo dije, ok, tengo que acostumbrarme en caso de que si no hay un momento, que esperamos que no sea por mucho tiempo, Pasen este tipo de cosas Constantemente Entonces Eso, yo dije, bueno, tengo que acostumbrarme A dormir usando el cámara y a los fans Ahí tocando el video Dentro de eso mismo ¿Qué es lo más loco que te ha tocado leer En un mensaje privado? En TikTok, en YouTube No sé si se puede ver en función, pero en Instagram Lo más loco Es un mensaje privado Te cuento que Mis fans son súper Tranquilos No es como que Me han pedido cosas No sé, cosas obscenas Mándame una foto de todo Para nada Es como que siempre me piden salud De cumpleaños Lo que siempre me da un poco De risa, pero yo igual lo hago Es que me piden, por ejemplo No sé Sutanita es fanática de Gany Y Gany le manda un saludo a Sutanita Pero Sutanita quiere que le mandes a ti A la abuela, al primo El topo completo Entonces Y son personas que creo que Ni por aquí de ti No se enteran Entonces Yo tengo que mandar a los videos Y mando, mando, mando Porque igual, o sea Estas personas son las que están Detrás de ti Ya Y no Y no Y no puedes Como que Ay Soy cantante Ya Tú eres mi fan Tú siempre vas a estar Admirándome Y yo Siempre voy a estar Encima tú No Porque cualquier persona Puede hacer Sus sueños de vida Tan, tan Dentro de todo esto ¿Cuál ha sido El fracaso más grande Que has tenido hasta ahora? El fracaso más grande Fíjate que curioso Porque Siempre Que Que sucede algo así Como que Súper Súper duro En los momentos En los que Me he sentido Y Yo he dicho Chuta Creo que voy a tocar Fundo Vuelvo así Siempre hay Algo que Aprender Y Nunca Hay que llamar El fracaso Es algo Que yo siempre Repito Dentro de todo Lo bueno Se aprende Dentro de todo Lo malo Los fracasos Son los que te enseñan A ser Muchos más fuertes Muchos más grandes Entonces Es como que Ok Ok Me pasó Ok Este Voy a Voy a darte un ejemplo Por ejemplo Este Hace Dos años Pero ¿Cuánto tiempo Ya te trabajas Que pasó la pandemia? No sé Yo era joven Cuando comenzó la pandemia Y ya estoy vieja Pero no Ya tenemos obra Dos años y ya Sí Ahora Seguimos a las calles Y el carro Están volando No Este Justamente Estábamos En una situación En la que A mí Una marca Me había contratado Y Estábamos Este Viviendo con Con mi mamá Este En una En una época En la que Estábamos adaptándonos A nuevos cambios Entonces Tanto mi mamá Como yo Éramos la cabeza De lugar Económicamente Entonces Como te digo Una marca Me contactó Hice un negocio Yo estaba fascinada Todo salió Todo se dio bien Me pagaron bien Pasó Pero ¿Qué sucedió? Que justo Después del día De la madre Me acuerdo Caímos En una estafa Y nos roban Nos roban Todos Nuestros Ahorros No, no, no 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 Se abrió En ese momento Mi mamá También Les agarra De su trabajo Y todo O sea ¿Qué fue lo que pasó? Ya Llegamos a un punto En el que Decimos ¿Qué vamos a hacer? ¿Por qué? ¿Por qué a nosotras? O sea Obviamente Nunca Se lo reprochamos A Dios Pero Ya te digo Trato siempre De buscar Esa razón Es Tratar de darle Un giro A la situación Y ver Ok El dinero Si bien es cierto Es difícil De 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 hacerlo Pero Al fin y al cabo El dinero Entra y se va Ya Y así como se fue Lamentablemente Fue una gran cantidad Este Va a regresar Ya Y va a ser para mejor Porque quizás Esa persona Que 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 en ese momento Hizo lo que hizo Lo necesitaba más Ya Y Tarde o temprano O sea Yo soy encargada De las cosas No hay que decirle El mal De nada Ni nadie Y así fue Y salimos adelante Este Tratamos de Bueno Yo en parte Ayudar Y ser fuerte A mi mamá Porque obviamente Estas cosas Cuando Pasan Un poco Duro Complicado Y quedas como Que en una situación De que voy a hacer El nuevo Porque Entonces Si todos Volvemos locos Estamos perdidos Entonces Dentro de toda La locura Siempre tiene que haber Algo que Como que Haber Esperate Yo también estoy mal Pero Vamos Entonces Así fue Aprendimos Ahorita Estamos más Agripadas Obviamente Ya Ya les Me dejó Estapar No entiendo Este Y Y bueno Voy a decirlo Aquí por si acaso Para que las personas No crean que Dani está Pidiendo plata A los chulqueros O algo así No para nada Sino que Están las típicas Estapas De que por ejemplo Te dicen que Hay un familiar Que te está esperando En el aeropuerto Pero que se queda Atrapado Y dice Que cosa Y que le mande plata Y que dice Que bueno ya Fuimos engañadas Por ese método Nos robaron Entonces Por favor chicos Sean pilas Siempre Estén atentos Y son cosas que Son cosas que Son cosas que pasan Ya Entonces Aprendimos Esa situación Ya Ese fue un momento En el que Fue un Fiasco total Porque todo el dinero Ya digo Que me llegó De ese proyecto Que era Super grande Y todo Se perdió Entonces yo dije Bueno ya Ya pasó Lo importante es que El proyecto estaba vigente Estaba saliendo En las radios En la televisión En el Snapchat En todas las redes sociales Y yo dije Bueno ya Me quedo Con la buena Me quedo Con lo que se hizo Lo que se logró Y porque Me tomaron en cuenta Para esto Entonces ya Ya veremos Cómo vamos a salir Y así fue Wow Mucho gusto Con esa Estafa Porque Asegúrese Una vez me hicieron eso Hace mucho tiempo atrás Hace unos 4 o 5 años Me dijeron Te la vamos a juzgar Con mamá Y yo estaba al frente De mi mamá En serio Llega esa la toma Nunca más No fue mi intención La tenía al frente Pero son cosas que pasan Hay mucha gente que cae Hay mucha gente que juega Con ese sentimiento familiar La psicológica La psicológica Pero uno tiene que tener Ese grado de malicia Y como así Y por qué Porque uno nunca sabe Cómo es la otra persona ¿No? ¿Qué pasó? Lo que pasa Con el artista Contrernos En el ecuador Valga la redundancia ¿Crees que todavía Que no le falta mucho Para este tema O no hay apoyo O son los mismos De siempre La verdad Es que Ya tanto Como Es una pregunta Que sí Es un poco Difícil De decir Porque Cuando estuve En el medio Radial Y Y Y Comunicativo Pero medio De prensa Y todo Me entre de muchas cosas Muchas cosas Muchos chismes De la palabra De quién De quién De quién Este Quién andaba con quién Quién salió con quién De quién andaba con quién De quién mutiaba a quién En las radios Todo lo sé Todo lo sé Pero yo como así Pero yo digo Bueno ya Son ellas Ya problemas de ellas Pero bueno La verdad Es que Hay muchas personas Que pensábamos Porque yo también Era parte de ese grupo De personas De que Aquí En Ecuador No hay apoyo Todavía Lo pienso Sí En un 50% Porque La realidad De las cosas Y no me da pena Decirlo Es que por ejemplo Si no eres un artista De afuera No te paran Si no eres un artista Que No sé Que les muestre Algo Como que Tratar De hacer algo diferente La critican Por ejemplo En el caso De Dayana La Peralta Trató de sacar Sus canciones Su estilo Y qué pasó Los mismos ecuatorianos La abuchaban O sea Y no No me parecía Correcto Así como Ella estuvo En su momento En viña Y todo el mundo Ah sí Está en viña Pero cuando Intenta hacer algo Por sí misma Son los mismos Que te critican Aquí Muchas veces Entonces ¿Qué pasa? Hay que Tratar de hacer Las cosas Con las que uno Se sienta bien Porque mientras Uno se sienta bien Uno lo va a proyectar Y las personas Se van a dar cuenta ¿Ya? Y si no les gusta Pues Ecuador Yo Quiero mucho A mi país Pero si no les gusta Hay mucho más público Para colores Sabores O sea Todo Tenemos derecho A desglosar Y a filtrar Lo que Lo que nos sirve Lo que no Y ya O sea Si no te gusta No lo miren No lo siguen No lo hagas Pero también Hay formas De salir Hoy en día Adelante Por medio De las plataformas Digitales Que no solo Te segmentan En un territorio Por ejemplo En este caso Nacional Sino que te muestran Que también Hay más personas Como te digo Más allá En Panamá En México En Estados Unidos En Ecuador Y luego de que Tienes toda Esa masa Las personas O sea Nosotros Los ecuatorianos A veces Somos muy ¿Cuál es la palabra? Como que ¿Curuchupa? Es curuchupa Está un poco Cosa pero suena Curuchupa No sabemos El significado Pero suena Bonito Suena bonita No Este O sea Somos como que Muy A veces Doble moral No doble moral Tengo la palabra Pero no me sale Es como que No No sé si la palabra Sería ilusos Porque es como que No te paran bola Hasta que no ven Que eres capaz De hacer Ya Cuando O sea Carlos Cortés Y Misao Mina Con una tendencia En TikTok Misao Tiene como Casi 800 mil personas Que tienen su audio Carlos Cortés Como casi Millón y medio Nadie sabe Que la empateó Si El uno es Meloteño Y el otro es Lujano Y tú te quedas Como que Ah Pero eso La gente piensa Que el producto De afuera Es mucho más Que el producto Nuestro Cosa que No es así Porque tenemos Un demasiado Pero siento Que es a doble Moral Y yo te digo A doble Moral Porque Ah si Es que aquí Hay talento Pero nadie Lo afuera Entonces Cuando llegan Nuevo talento Es que nadie Te conoce Es que no Tiene los mundos Entonces Es como cuando Vas a buscar Cabado Pero no tienes Experiencia Pero debe Trabajar Para tener La experiencia Exacto Más o menos Así Entonces Por eso Te digo O sea Hoy en día Gracias a las Plataformas Creo que No hay Pretexto Para poder Uno Contrar Su producto Sea bonito Sea feo O sea Cualquier cosa Que quieras Subir Tenemos la Libre Potentad De hacerlo O sea Libertad Perdón Entonces Este Estas personas Que son de Fuera Son las que Te envuelven Te hacen Subir Y ya cuando Ya las personas De Ecuador Está mal Que lo diga Pero es la realidad Se da cuenta De quién Esa persona Y ese Ecuador Es como Es de mi País Ya Entonces No 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 tiene Que ser así Te cuento Que yo Hace Algún tiempo Atrás Cuando Cuando recién Comencé A hacerlo El contenido Yo no quería Poner Que era Ecuador O sea No 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 es que No me sentía Orgullosa De mi país Voy a lo repito Me encanta Mi país Y estamos En una situación Difícil Por La seguridad Y todo Pero Es hermoso Ya Pero No lo quería hacer Precisamente Porque yo decía Si ven O sea Yo digo Si ven una man Que está cantando Ahí Pero ven Que pone La banderita Ecuador Suave Ya Entonces si ven Una chica Que no No dice Donde es No Nada Es como Que Uy Y se crea Ese Ese interés Y los mismos Ecuatorianos Son los que te van Siguiendo Ya cuando Ya después Ya se enteran De que Después de como Mil años Se enteran De que De que eres Ecuatoriano Es como Ah Ya acá Ya sabía Que era De que Es un incidente Exacto Entonces Pero bueno O sea Son cosas Que creo que Está en nuestra cultura Y hay que luchar Contra eso Para poderlo cambiar Es algo que Muchas veces Yo lo he tocado En los lives Que he hecho Y Y nada O sea Hay que aprender A A A A valorar Lo nuestro Así Y Y nada O sea Aquí hay personas Mega talentosas Que tienen el target De estar En En Premios Billboard De estar En En Los Latin Music Awards O sea Hay canciones Que incluso Suenan mucho Mejor que Las que están Afuera Que tienen mejores Letras O sea Es una cosa Espectacular Hay sonidos Lindos Folclóricos Folclóricos Desde el reggaetón Hasta Hasta Las cumbias O sea Es una cosa Impresionante Pero A las personas Como te digo Nos hace falta Cultura Aquí Y pienso Y pienso Que Es un trabajo De todos De todos Los Que somos Artistas De Tener esta Challa Y decirlo Sin miedo Alguno Que O sea Hay muchas Personas Que si se lo Toman a pecho Que si se Resienten Ya Porque son Las verdades Ya Y si no se Lucha contra Eso Pues vamos A seguir En ese Círculo Vicioso Y No va a Haber Apoyo Pero Ahora eso Está cambiando De a poquito Pero así Vamos Arrastrándonos Así Pero Vamos Estamos saliendo Poco a poco Y eso es Lo que Lo que nos motiva Muchos Por eso Hoy en día Están habiendo Más Cantantes Emergentes Y Y Está Aparece Carlos Cortés Aparece Este Neira Aparece O sea Diego Chang O sea Porque Hay Material Ya Y no tenemos Nada que pedirle Incluso Al momento De conseguir Que No sé Quiero hacer Mi hit Pero yo quiero Hacer mi canción Con Con Obby of the drums Que es el El de Cargill Pero esa Chuta Se mal te cobra Como casi Medio millón Por Tres Reunas No lo sé Pero Aquí hay Bueno Este Beatmakers Hay personas Que O sea Hay que Tratar Nosotros También Como artistas Tenemos que ver En nuestro alrededor Y usar esas herramientas Entonces Yo me doy cuenta Que No es por nada Pero Las canciones Que he sacado No No tienen Un sonido Feo Ya Se escuchan Bien Ya Con audífonos Sin audífonos Y Muchas Estas personas Gastan Miles De Dólares Por Mandarla A Darle Los últimos Toques A No Sea A Canadá A Londres Y No Aquí También lo Puedes Hacer Entonces Es un Trabajo Y Estrido Cultural Es una Tardea Para Todos Wow Sí Lastimosamente Todavía Estamos Como que En pañales En ciertos Aspectos Porque Bueno En redes Sociales El tema Del marketing Por Influencer Influencer Como que Recén Se está Viendo La La Fiebre Pero siento Que Esa es una De las Cosas Que Estamos Haciendo Acá Mira A ver Soy Pequeño Pero Te abro Las Puertas Y Aquí Crecemos Todo Que Eso es Lo Que Nosotros Queremos Hacer Bueno Estamos Haciéndolo Más Adelante Con Más Proyecto Que Se nos Viene Pero Aquí La Pregunta Más Importante Si Tienes La Oportunidad De Deborarle Todas Las Redes Sociales A Un Artista Ecotriano Quien Seguir Porque Esto es un Huevo Nada Más Una Dinámica Deborarle Las Redes Sociales So Las Redes Sociales No Sus Canciones No Sus Productos No Solamente Sus Redes Sociales Porque No Es Tema Pública Pura Que No Se No Puedo Decir Terminomes Porque No Lo Sé Ya Pero Si He Visto Que Hay Cuentas Que No Suben Nada Nada Que Aporta La Seguridad Por Ejemplo Te Hiciste Viral Porque Eres Nino Ya Pero Sube Fotos De 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 O sea Sube Cómo Haces Estas Cámaras Por Qué Haces Esa Posa De Dónde La Sacaste O sea Haz Tu Comunidad Más Grande No Solo Tienes Likes Porque El Bonito O sea Si Es Bonito Pero Publicar Lo Más A ti Que O sea Es un Consejo En General Ya Y Que Quieren Ser Verdaderos Creadores Esto Es Un Trabajo O sea Hay Muchas Tendencias Hoy En Día Hay Muchos Valles De TikTok Hoy En Día Que La Gente Quiere Ver Cosas Diferentes Ya Y Muchas Veces Quedamos En Ridículo Por Querer Seguir A Las Personas Que Están Haciendo Lo Mismo O sea Estar En Medio De Ese Círculo Y Yo te lo Diría Así Como Consejo Pero Si A un Artista Como Tal No Se Me Viene A La Mente Creo Que Esa Pregunta Tengo Cero Bueno Entonces Vamos Con La Siguiente Dinámica A Ver Que Tanto Conoces En Medio De O sea De Creadores De Contenido Ecuador Si Los Ubicas Puedo Nombrar A Los Influencers De Ahora Abre Instagram A Ver Yo Aquí Después En La Producción Veo Como Meto Las De 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 Casar A Ver A Esto es Un Juegos Porque Ya Tengo Mi Pareja Que Mija Tranquilo Tranquilo Que Sobre Un Juegos El primer participante Carlos Glor Carlos Glor Ay, está chiquito Sí lo conozco Sí lo conozco No tengo necesidad de gustarlo porque sí lo conozco Sí lo oí Segunda participante Sato Morales, el Camilo de Contriano Sato Morales S-A-T-O Sato Morales Sato Morales No sé, no sé ni un fanpage Pero es como que el Este Exactamente El Oja Matar No sé No sé, perdón Pero, o sea, no Y el último participante ¿Quién podía ser? A ver, vámonos con Con el Dr. Weapons Dr. Weapons Weapons como va la inglés Sí A ver Permíteme O sea, si me Si yo me puedo ir de lado Y yo te puedo decir Me sacas, me mataron Así que puedo Buscar más No sé ¿Qué es? Ah, eh No sé Sorry, pero no No he visto el contenido No, no No, no No, matar No, matar No, ya mataste a Sato Cazar, matar o de Sato En quien te casas a quien mate a quien vence Son los tres participantes Pero falta uno pues Por eso, Carlitos Lord, Sato Morales Y el Dr. Weapons Y el Dr. Weapons No, no, ya mataste a Sato Morales No, no, ya mataste a Sato Morales No, no, ya mataste a Sato Morales Te voy a dar dos opciones de comida Ya, dos opciones O sea, vamos a estar todo el día comiendo Tres comillas Y tú vas a escoger uno Ya Una opción de las dos que te voy a dar Ok Piensa bien tu respuesta Porque hay gente que funa Por las respuestas que dan Ya Ok Ok, ya revisada Nos mata soldados Vamos con Gianni Y tenemos el desayuno Gani 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 Uno habla como quiere Gani, Gani Vamos en el desayuno Y tenemos Bolón mixto De queso, chicharrón Con salprieta Huevito Y listé de carne Versus El cebollado Con Coca-Cola y un pancito ¿Cuál elijo yo? Para desayunar Para desayunar No sé El cebollado No, no, no No se puede cambiar Las opciones De mi misma siempre No, cuéntate Y el bolón viene con jugo Claro, con jugo de tarán Ay, con jugo de tarán No me llevas No, no puedo tomar cola Ya, el bolón El bolón Bien, bien Vamos a la media mañana Y tenemos Humita Versus Empanada de viento Me salí con hambre De aquí Este Empanada de viento Sí ¿Nos estamos dando patas? Ah, ok Porque nos vamos a hacer empanada No, quería mañana Una empanadita Porque ya me comí un bolón Y estoy llena Ya, como que una empanadita me entra Una empanadita Ya Vamos, llegamos a la hora del almuerzo Ok Y tenemos Caldo de bola Versus caldo de pata Caldo de bola Caldo de bola Sí Aunque estaría Pero no hay pleta de comida Sí Aquí somos gorditos y bonitos Vamos en el seco En el seco Tenemos Fiorella ¿Te gusta el seco de pollo? Tenemos el seco de pollo Versus Yapingacho ¿Eso es para media tarde? No, ese es el segundo del almuerzo Ya te vienes al segundo Ah, el segundo Híjole ¿El seco con qué más? Seco de pollo Versus Yapingacho Uy Caldo de bola Seco de pollo Caldo de pollo Yapingacho Yapingacho Sí O el seco de pollo O sea, me encanta el seco de pollo Pero si me pongo a pensar Que ya estaría saturada de comida Yapingacho está con las papitas El choricito El huevito Y es como que Eso me traería un poquito más Que el arroz y el maduro y el pollo Así Entonces te quedas con el Cabele Yapingacho Sí Bien Vamos a la media tarde Ya Aquí sí te comemos Ajá Media tarde Y hay dos tips aquí Tienes que pensar bien tu respuesta Ya Gana ¿Qué tip eres? Salchipapa O papipollo Uy, papipollo Papipollo, ¿por qué? Porque me encanta la empresa Lo que yo amo Así Le voy a hacer bien No le voy a venir Vamos a Vamos a la merienda Ya A la merienda Es una buena pastilla para la inmigración Tenemos Arroz Comenestra Y la proteína Es tu preferencia ¿Cuál es tu proteína de preferencia? Poyito O sea, arroz, comenestra y pollo Asado Versus Moro risotto con quesito derretido Y pollo asado Eso me suena delicioso Pero me voy por el pollito asado Más sano ¿Con qué? Con el arroz comenestra Con el arroz comenestra Sí Sí, es lo mío, es lo mío Vamos con el pecadito nocturno No dejamos de comer aquí Vamos con el pecadito nocturno Y tenemos Alitas Versus Tacos Uy Pero es que ya con Chuzo Ya he comido todo Es casi pollo ¿Cómo que? Alitas Y tacos Yo creo que Unas alitas Sí Unas alitas Porque si ya comí frejol Una comida antes Más frejol Que los tacos Bien Tenemos la orquesta En la orquesta En la orquesta Bien Bien O sea Es bonito la chica Es bonito Es bonito Paso 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 Un poquito Pero fino Piersner 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 No No estamos en eso Tequila 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 Vodka Tequila Tequila Brandy Tequila Tequila Gin 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 Whiskey 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 Vino Vino Me encanta el vino Vino norteño Vino Si probarías ¿Cuál es el material? Abadiente No, vino normal Vino Cristal seco No Vino normal Vino Shumir Vino normal Vino Caña manadita Vino normal O sea No es chica de vino No es chica de vino Vino Aquí hemos escuchado Un poco De los gustos Y aquí vamos a poner Las preguntas Que más me hicieron Por ahí Y cuando Anunciamos Quién es seriedad Quién es estaría Por acá Por nuestro podcast Soltega Vida Casado Y por ese dado Mida Resultado Tiene nada No queremos Nombre Solo queremos Sí Y que Las dos En las que te digo Nada más Yo soy como Greicy Así Amante No 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 Primerito Amante No 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 Si no Que Unida 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 Nada más Unida a la vida Linda Unida a los sueños Unida con mi público Pero unida A ver Vamos con la siguiente Pregunta ¿Qué pensaste De nosotros Cuando Estamos la primera Ves Eso fue como La de Iniciativa Porque Era como Un portafolio De Es como Un portafolio De Influencers Porque A veces No sé Donde Los sacas Pero siempre Encuentras Nuevos Influencers Y eso Es súper Chévere Porque Les tomas Les tomas En cuenta Y Eso Hace Que también Estas personas Que recién Están saliendo Se Sientan Motivadas Porque Dicen Chuso Lo que no Pasa En los medios Todavía Está pasando Digitalmente Y entonces Que mejor Puerta Hoy en día Es que lo Digital Entonces Me pareció Espectacular ¿Qué opinas De nuestra Página Con Que Me encanta Principalmente Que El logo Es morado Porque Es mi Color Favorito Y que Es Súper Chévere El concepto Que Se está Formando Así que Like Apoyo ¿Qué le Cambiarías? ¿Qué le Cambiaría Yo la verdad Es que Creo que La página Está evolucionando Bien Así que Creo que Hay muchas cosas Que aún no hemos visto Que No se le cambiaría Nada Sino que Incluso Van a Sorprendernos Más adelante No sé Digo yo ¿Qué pasaría Si al día Siguiente En tu caso Como todo el mundo Creo que lo hace Se levanta Y lo que Al primer Es revisar Instagram O TikTok ¿Cuál es tu red Favorita? TikTok o Instagram ¿Y por qué? Bueno Se puede elegir Dos opciones No Chuzo Ay TikTok Tengo que ser fiel A la plataforma Que me hizo Que me ha hecho crecer Que aún me está Haciendo crecer Porque No sé Me río Me sitio Yo comparto Muchos Muchos videos Con mi mamá Mi papá Me mejoras bien Y No sé Me quedo con ustedes Llorar por desconocencia De nuestra pasión Pero ¿Qué pasaría Si al día siguiente Te levantas Regresas TikTok Y encuentras El chulito Solo al lado De tu nombre O sea El glorificado Así De la nada Vamos a darte La glorificación ¿Cuál sería tu reacción ¿Quién sería La primera persona A enterarse? Ya le dije Mi mamá Porque mi mamá Siempre Como que Está en contra Ya la viste Es el rato Es como que Y ahí a mi mejor amiga Y ahí haría la bomba A todo el mundo Es como que Tomo Estoy glorificada O sea Esas son las dos personas Principalmente Que se enteran Ayer Y qué pasaría Si hacías a través Ese mensajito Que a todos Nos hace temblar Y dice Hemos suspendido Tu cuenta Permanentemente Porque te invito A la norma A la comunidad Volverías a empezar De cero O sea Es que hasta ahí Nomás me quedo Con la otra No Si volvería a empezar De cero Porque He visto Que hay muchos creadores No sé si Vicas a Jessy Quirola Es amiga mía Ella Le suspendieron Su cuenta De Instagram Y tenía como 50 mil Figures Que en ese ratito O sea Era bastante Le había Le había costado Ya Y tenía su audiencia Tenía sus marcas Como Sedan O sea Que esperaban Sus posts Y un momento Otro Chao Entonces ¿Qué pasó? Ella siguió Subiendo Subir Siguió Haciendo Sus Ni Locuras En el caso Sus videos Este Y hoy en día Tiene más Seguidores De los que tenía En esa cuenta Y es mucho más activa Y le trajo Más marcas Y es como que Se renovó Totalmente Pero ella Nunca Decistió O sea Lo volvió a hacer Y ahora está Pero Perdón Guau Increíble ¿Te enteraste De los eventos Que hicimos en diciembre Los Milano Chaviso ¿Pudiste ver Algo por ahí? Sí Me enteré Me enteré Y no me invitaron Me enteré No me invitaron Estaba esperando Mi invitación Y yo decía ¿Cómo? Yo decía A ver Es mi momento Por gusto Pregunté No No Yo decía Hay creadores Con menos seguidores De los que yo tengo Y yo decía Y Ok Ya Bueno Bueno No me tomaron Un cuento Estaba bien Que en algún momento Me van a escribir Para 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 Entrevistarme En un podcast Fue Fue una relación Muy compleja Escoger O sea Porque Hablamos de que Nosotros Darle apoyo a todo el mundo De darle un espacio Y era Coger un grupito Muy pequeño Un grupo mediano Y un grupo grande Pero llegaron Pero llegaron las medidas Del COE Entonces el auditorio Era mediano Y no podíamos llenarlo O sea Tendríamos que tener La mitad Se tocó La lista Y era cero Así Así Y así Y a quien saca Y a quien pone Porque tiene que ver No es que mira Es que míralo allá Pero acá Aún así Me sacan Sí Pedimos Disculpas públicas Por haber comitido Se detalle Un corte Y se parece Bueno Lo estamos describiendo Pero aquí viene Lo importante Es que Tratamos De De corregir Muchos errores Que tuvimos En la organización Siento que fue Un ¿Cómo podríamos decirlo? Fue El impulso Para que Otras marcas Y otras páginas Generen ese tipo De contenido De prevenciones Están los Royals at War Que van a ser A finales de este mes En Loja Vayan Que queden su página Está La Ticcom Que es La convención De tiktok Que van a ser En julio Vayan a ser En su página Están los premios Hablemos de Que van a ser En abril Vayan a chequear Su página también Ya saben Ya comenten La error Que yo cometí Pero la idea Yo creo que Y con mucho He conversado Con gente Con los que Tienen relaciones Incluso Con mi agencia En México Sentamos un precedente Se quedaron Los primeros premios De crear El contenido De todas Estas formas digitales Que es netamente Latino Que es netamente Nuestro Y eso fue como que Me dijo Wow Has creado algo Que me hizo Tres de hacer Porque si bien es cierto Los Elliot Es solamente Para youtubers Los Kitschase Awards Los ITMW Los Los premios Son gringos Son gringos Con su versión latina Pero siguen siendo gringos Y los Elliot Ocho de ese world Fue como que Wow Todas las redes sociales YouTube YouTube Kawaal Twitch Twitter Facebook Instagram TikTok Desde Ecuador Para el mundo Que chévere Que bien Estoy quebrado Por eso Lo digo Marcas pague Pero la idea Fue esa Crear un precedente Y este año Va a ser en Manta Oficialmente Lo digo Hasta la señora Ahí que testiga La mamá Estás oficialmente Invitada Estás oficialmente Invitada Ay muchas gracias 17 de diciembre Sábado 18 de diciembre En Manta 2022 Muchas gracias Por el premio La verdad De Chase Over En Manta Va a ser En diciembre En Manta Es la ciudad De Cayo Porque es La última categoría Desde el creador Del año Y él tiene Aparte De él El premio Tiene la opción De escoger Entre los hombres Quien será La siguiente ciudad Entonces imagínate Quien generará El creador del año La categoría principal Y él escogerá Pues el destino De donde será La tercera edición De la segunda De Chase Over Es decir que No hay tercera Guerra mundial Ni una explota Rector nuclear De otras guerras Y me aparece Otra cepa De COVID Pues no Créeme De hacer un zombie Por cierto Muchos problemas Pero a esto Nosotros tenemos Una categoría Que la iniciamos De que fue Hit musical Y ahí Dentro de esas Estuvieron 20 artistas De cotrea Con la canción Que enviaste Hoy día Creo que fue En la mañana O ayer Como recuerdo Hoy 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 Contigo Creo que se llama Contigo Por aquí va a aparecer Una tarjetita Contigo Aquí va a aparecer Una tarjetita Sala contigo Del video Que vamos a poner aquí Y por aquí va a salir El playa No sé por dónde Pero aquí va a salir Te pregunto Ese proyecto Cómo te sientas Verlo Lo vi Me gustó Me encantó Lo tengo Incluso ya lo agregamos A nuestro playlist De música ecotereana En Spotify Ya saben Ahí en nuestro playlist Es un playlist Que hemos creado Para apoyar A todos los cantantes Ecotereanos La lista comenzó Con 15 Ahora son 22 canciones Y si No hay un orden No hay un orden No Que está tan Primer Guad Estoy en quino A medida que van Llegando las canciones Se van agregando Al playlist La idea Pues ir fomentando Consumirlamente Así es Te hago la pregunta Más importante ¿Qué esperas De este hermoso proyecto? De este hermosa canción Bueno La verdad Es que Espero Es algo que yo Quería hacer Desde hace mucho tiempo Porque Fue la primera canción Que escribí Con ayuda de mi mamá También Le puse No, no No le pongan Este Bailar Ponle Besar Esa señora Me parafraseaba Y ciertas cosas Entonces Este Yo Dijo Ok Este Tiene que salir Vamos a ver Que es lo que O sea Justamente Hoy día Fue el lanzamiento Viernes 4 de marzo Yo decía Quiero ver Cuál es la reacción De las personas Porque Venía haciendo Un tiempo De respuestas A canciones Y son 100% Composiciones mías Entonces Le gusta Entonces Bueno Es momento De sacar Mi primer Mi primer hijito 100% Mío Entonces Hoy salió Gracias a Dios Le ha gustado A muchas personas Tengo La corazónada De que va a ser El primer video Que va a llegar A muchas personas A nivel latinoamericano Y por qué no Afuera Más lejos Y pues Tengo muchas Expectativas Puestas En el Y que Es el Inicio De Esta nueva De esta nueva Gani Que está mostrando Como que Es el nuevo material De que es capaz De dar Y que no Y de que Las cosas Que pasan Por mi mente Cómo las puedo Este Sacar de mi cabeza Para tratar De proyectarlas Entonces Hay mucha Fe De por medio Mucha Mucha esperanza Y pues Por qué no O sea Estoy Queriendo ver más Este Como que Si A la gente Realmente Llega a conectar Porque va a haber Un challenge En el típico baile Sino que va a ser Algo como que Un experimento social Por así decirlo Entonces Vamos a ver Qué pasa Por eso O sea Contigo está Como Como una bola Así Mágica Y nada Pero hasta ahora Ha sido Muy bien recibida Tengo buenos comentarios Les ha gustado Muchísimo el video Y más que nada La composición Que se les ha pegado Y están cantándola La han publicado Tengo muchas Historias Que repostear En mi Instagram Pero es como Que he dejado Lo principal Para que Para que la gente No se pierda Y no se aburra Haciendo next 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 Tengo que ver Y nada Eso Ahí Es el inicio De 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 lo que se viene Porque hay Canciones que están Mucho más pegadizas Que esa Ya Y sé Que Le va a gustar Mucho más Entonces Ya con esto Que estoy viendo Y es como Que Están Como que Pasando al otro lado Y es como Que se siente ¿Qué consejo le harías A los seguidores Que nos ven A todas Que van a ver Este podcast Acá Ay pues Que Siempre sigas Es un instante Este Que es nada Que luchen Siempre por lo que quieran Y que Nada es fácil De que Como les dije Hace un rato A todos los que llegaron Hasta acá Les mando un beso Y un abrazo inmenso También Pero si escuchaste Esto es que No siempre van a ver Personas así No te barran Sino que tú mismo Tienes que creer En ti Y hacerlo No importa Que piensen O sea Hazlo Y Si quieres ser Creador de contenido Comienza a publicar Las cosas Que más Te gustan A ti No te vayas Por 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 las tendencias O ser como Borreguito Ah si Todos bailaron No Haz lo que a ti Te gusta Si eres bueno Tomando fotos Sube contenido ¿Cómo tomar esas fotos? Si eres bueno Cantando Sube Canciones Sube tus letras Sube todo Hoy en día Tenemos una plataforma Extraordinaria Online Y tenemos que Aprovecharla Y pues Violando FM Es un portal más Que está ayudando A los creadores A hacerse conocer Y pues Muchos éxitos También De por mí Gracias 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 por llegar Hasta acá Desde el video No me gusta Pero toca hacerlo Suscríbanse De like Compartan Comenten Comenten Quien les gustaría ver En los podcast Como nosotros Esta es la primera temporada De podcasteando El podcast de Violando FM Porque violando Se entiende la gente Así que Hoy vamos a poner una beta Por si no lo sabes Vamos a solterar una entrada Para el concierto El podcast Nos has visto Entonces tienes Obviamente En el caso hipotético De que Tu comunidad gane Pero tú te doy la entrada A ti Y tú lo regales Y yo me voy a hacer Bueno Y tú me regalas Eso te voy a hacer Eso te voy a hacer En agosto Sube Por supuesto Yo estás en noviembre Pero entonces vamos a Estamos ahí Así que Motivando a la gente Para que vea El podcast Así que Chicos Esto fue podcasteando Estamos con Gany Gany No Gany Gany Así que Una gran cantante La artista ecuatoriana Ha estado por acá Con nosotros En el set De podcasteando Que es el finalista De visitas comunicas Pero es más barato Así que Gracias por estar aquí Esto fue podcasteando Cuídense Por recibir Si se van a portar mal Inviten Los hermanos ¿Qué? ¿Qué?